...1.200 metros, sexta en el orden, segunda válida para el 5 y 6 nacional, partida. Retrasa un poquitico Niña Daymar, queda en el último puesto la veloz Donna Pugh por la parte exterior, toma la punta, abre con largo y medio, está atacando Venice para el segundo, por dentro se mueve la Zia Ana también de Eufórica. En el quinto anda Mayoría un poco comprometida a 3 y medio, en el sexto lugar corre Signature, después está avanzando Gotanda por la parte interior con Mon Royal del primero al séptimo puesto, hay siete largos. En el penúltimo lugar Rubia Clara a 10 y a 11 y medio se quedó el ejemplar número 4 Niña Daymar en el último puesto, abrieron en 22 segundos, dos quintos, Donna Pugh adelante con 4 y medio de ventaja. La Zia Ana en el segundo, la torrilla Mayoría lucha el tercer puesto con Signature, ataca para el quinto Venice abierta, después viene tratando de progresar Mon Royal cuando gilan la última curva. Donna Pugh adelante, entran ya al derecho, ataca Mayoría por dentro con Signature y ahora la Zia Ana también avanza, pasaron los 800 en 46-4, Donna Pugh adelante, corre mucho la Zia Ana, Mon Royal se presenta con Mayoría por la parte interior de la pista, sigue dominando la competencia Dona Pugh, Mayoría, Mon Royal sorprendiendo entre las dos, se defiende Dona Pugh, Mon Royal número 1, pasando a ganar, sorprendió Mon Royal, número 1, segunda Dona Pugh, tercera Mayoría, cuarta la Zia Ana, quinta Venice, después Rubia Clara, niña Daimar, más atrás, Eufórica, penúltima Gotanda, última Signature.